La 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 Yo bailo la salsa y bossa nova, y si me dan música seré Fandango Fandangueiro Fandango is tears, Fandango is sweat, Fandango is blood, honey and wine Fandango is dance, Fandango is music, Fandango is life And something more La 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 la, La 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 la, La 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 la, Yo escribo poemas, yo escribo canciones, Yo bailo la salsa y posa nova y si me dan música seré Fandango Fandanguero Fandango La, 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 la. Yo escribo poemas, yo escribo canciones, yo bailo la salsa y bossa nova, y si me dan música seré... Fandango, fandanguero, fandango es teat, fandango es suel, fandango es blood, honey and wine, fandango es dance. Fandango es music, fandango es light.